Tengo una gallina que se vino a echar el otro día, ya tiene ratos las primeras gallinas que se están echando Tengo esta que se me echa afuera y tengo las otras que están enjauladas Tengo echada la limonada, la limonada ginger, está echada, tiene 11 huevos También por aquí tenemos echada a una tercera que es una negra pinta Vamos a sacar pimpitos Tengo una gira plata echada aquí afuera en su bote Van cuatro y tengo aquí arriba echada a la ceniza búlica A la búlica, ceniza búlica, a la búlica Copetona, aquí está Ella se echó aquí, no tenía la caja y estaba poniendo los huevos aquí Yo le puse la caja, le metí los huevos, le enseñé dónde estaban sus huevos Y se quedó dentro de la caja Y bueno, tengo hasta ahorita cinco Y tengo otras dos Que todavía no sé si se van a echar al 100% Una de ellas es una broad red Que está allá, detrás del gallo No sé si ya se echó porque ayer también estaba adentro un ratote y se salió Y una de las cenizas Ya está echada No sé si está echada al 100% o está poniendo huevos Pero bueno Eso lo veré después ya que la metes y se esponja Quiere decir que ya está echada Y bueno El video del día de hoy era para enseñarles las gallinas que ya están echadas La gallina que está allá adentro pues ya Ya van a nacer los pollitos en unos días Y bueno Mira ya se salió la gallina Tiene tres, seis, nueve, diez huevos La plata que está acá Bueno chicos pues nos está saliendo bien la reproducción Nos vemos en el siguiente video